¡Suscríbete al canal! De singles exitosos como No me voy sin ti, Bajo el sol, Amor a distancia y Quiero una noche, el artista presenta ahora su nuevo sencillo, El Baile del Chasis, en el que hubo colaboración del Rey de la Champeta en Key Black. El video fue producido por Margaret Avila de AF Film Company y grabado en Cartagena bajo la dirección de Antonio Flores. El sencillo ya está disponible en Deezer, Spotify, iTunes y en su canal oficial de YouTube. Bueno, prepárense porque en Bogotá, Laura Camargo, parte vital de nuestro equipo de trabajo, habló con él. Vean. Dale, muévete con el ritmo, baila que te gusta, ven, síguelo, no te pare y dale, vacílalo. Bueno, la trayectoria musical, digamos que es un proceso difícil en realidad, ¿no? No es nada fácil, como que constantemente toca luchar, perseverar, estar ahí, pero digamos que a la vez es muy bonito porque cuando va creciendo, cuando empiezas a recibir esos mensajes de las personas, como que la cosa ya es gratificante. Baila la pena, tira la pena, mueve, 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 mueve. Bueno, digamos que esta influencia de los Estados Unidos en el hip hop como tal, yo crecí en Jamaica Queens, te deja marcado, ¿no? Como que queda la cosa urbana. Ya cuando yo llego a Colombia, años después un poquito más grande, esa influencia urbana permaneció, pero digamos que ya aquí se volvió como un poquito latinoamericana, ¿ves? Como que ya es más uno, por decirlo así, entonces como que viene un poco esa inclinación, no quiere decir que yo haya dejado lo otro, por supuesto también como que digamos el estilo se mantiene y muchas cosas, pero en definitiva digamos que estamos trabajando lo que yo soy, algo netamente latinoamericano. El baile del chassé, esta es una canción muy interesante, en Colombia, pues específicamente digamos más como en la región costa, hay algo que es el ritmo champeta, que se escucha, que es muy fuerte, es muy nuestro y muy autóctono. Y tiene estas influencias urbanas, esta canción del baile del chassé, entonces como que entramos a trabajar de la mano con un gran exponente de nuestro país, que es Mr. Black, él nos abre sus puertas y entramos como que bueno, vamos a trabajar. Entonces yo aportaba mis ideas, yo bueno, ¿qué tal un poquito de eso urbano? ¿Qué tal un poquito de acá? Ojo, no descuidemos la champeta, metámosle un tanto de electrónica, entonces se va construyendo y nace esta canción que se titula el baile del chassé. Cuando yo llegué a la ciudad de Cartagena a trabajar en el estudio de Mr. Black, él me presenta pues una serie de maquetas que ya tenía algo previamente hecho, como que empezamos a trabajar y él dice, mira, mira, yo tengo esto. Entonces la canción básicamente era chassé, 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 y ya, y era pegajoso, entonces yo venga Mr. y que es el chassé, entonces como que ya, ya te digo, y él seguía en el piano y seguía aquí, no sé qué, entonces como que bueno, se pasó la cosa. Ya después yo estaba hablando con un personaje y me dice, ah, el baile del chassé y qué es, ballet, y yo como así, me dice, claro, el chassé es un paso de ballet. Entonces yo volví a hablar con Mr. y resulta ser que en sus clases de baile uno de sus profesores le mencionaba la palabra chassé. Y se volvió una canción para nosotros, entonces como que hubo ese ritmito que fue pegajoso, que dijimos, bueno, eso va. Bueno, para mi gente tenemos que hablar, esto es un saludo muy especial, te lo dice Apolo Cris, ya saben, sigan ahí conectados con el baile del chassé. Chassé, 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 chassé. Epa, tu papá, eh, pa, tu papá, eh, so, so quick.